Bueno, este es el último video que vamos a ver Se llama ¿Por qué Nosferatu fue persiguida y eliminada? Para contarle a todos los niños y jóvenes Nosferatu es la película de vampiros más antiguas de la historia Creo que tiene más de 100 años Nosferatu A mí me gusta Tiene como varias versiones Ahora van a sacar una nueva En el 2024, finales del 2024 Va a salir con actores así gringos muy famosos Creo que la Ana Taylor-Joy va a aparecer en esa La nueva de Nosferatu Y bueno, la primera es del año 1920 Después sacaron una de los 70 Que ahí actúa un actor que es terrible loco Que es un ruso así que se pone a gritar Que es de verdad, es un actor loco Busquen la historia de ese bueno Así que bueno, veamos esta ¿Por qué Nosferatu fue perseguida y eliminada? Así que veamos Algunos lo deben conocer por el meme de Bob Esponja El buen que apaga las luces El 4 de marzo de 1922 En el Jardín Zoológico de Berlín Se estrena la película Nosferatu de Murnau Esta obra se ha ganado el reconocimiento De ser una de las mejores películas Sobre el mito del vampiro Y una de las puntas de lanza Sí, pues ese fue el primer vampiro Después el conde Drácula El Nosferatu Algunas de sus imágenes forman parte De la historia del cine Qué acaniza, wea Que una sombra se desliza por las escaleras Sin que se vea el cuerpo que la proyecta Es una escena que a día de hoy Sigue generando la sensación incómoda De que nos acechan Qué bulento Por no mencionar que se ha replicado Y homenajeado en decenas de películas Sí, lo siento Muy poca gente negará que Nosferatu Sea uno de los grandes clásicos Del terror y del séptimo arte Ha sido tan influyente Que va a tener dos remakes Realizados por directores de primer orden Y esquizofrénicos de su trabajo Es cierto En 1979 Herzog junto a Kinski Realiza la primera adaptación Y para finales de este año En 2024 Está programada una nueva versión Dirigida por Robert Eggles Que lo conoceréis por La bruja y el faro Su repercusión ha sido tan grande Que hay películas incluso periféricas A la producción de este metraje En el año 2000 Se estrenó La sombra del vampiro En la que se recoge Y se juega Con la leyenda urbana De que Mac Sreck Era realmente un vampiro Mito que surgió por sus rasgos Tan poco comunes Y por su breve carrera Tras el éxito de Nosferatu Y es que no se le vio mucho más en el cine Entonces eso dio lugar a especular Que se había presentado Para hacerse la peliculita solo Bueno pues ¿Qué me diríais Si os cuento que durante unos años Esta obra estuvo perdida Y que el motivo de su desaparición Fuesen los derechos de autor Hoy vamos a hablar sobre Nosferatu Y sobre como la valicia Y la desesperación Casi hacen que perdamos para siempre Una de las piezas maestras Del séptimo arte El estudio que se encargó de Nosferatu Era Prana Film Profético eh Film Hizo solo una película Para quien no lo sepa Prana es una palabra en sanscrito Que es la lengua de la India Y una de las más antiguas del mundo Que significa aliento Y representa la energía vital Todo muy dentro El chakra La Alemania de los 20 Estaba totalmente cautivada Por el misticismo El espiritualismo oriental Y ya sabéis Esas cositas Bueno lo que os decía La productora se fundó Solo un año antes Del estreno de Nosferatu En 1921 Por un ocultista Llamado Alvin Grau Eso explica su nombrecito El objetivo de la empresa Era producir películas De contenido sabrenatural O directamente Ocultistas Fijaros que su logo Es un yin yang Símbolo oriental En Nosferatu Notaremos varios detalles Que tienen que ver Con las ciencias oscuras Y el conocimiento del oculto Y es que Alvin Grau Influyó mucho Sobre el metraje Suya fue la idea De dejar un texto Escrito con un extraño símbolos Que esconde un mensaje cifrado Que aún a día de hoy No ha desvelado nadie Grau fue la mente Que estuvo detrás De todo esto Y quien empujó el proyecto Su fuente de inspiración Llegó en el invierno De 1916 Cuando el propio Grau Se encontró Durante la primera guerra mundial Con un granjero serbio Que le aseguraba Que su padre Era un vampiro Ese relato Marcó al ocultista Que tuvo la idea De hacer una película De vampiros Y de crear una productora Para llevarla a cabo Buscó un guionista Afín a su pensamiento Y dio con Henrik Galin Que fue uno de los principales Escritores de las películas Expresionistas Y que para más Inri Era aficionado al ocultismo Y había escrito En 1916 Mira ese del meme De los Simpsons El del capítulo Cuando Le pone una hueva Una estatua gigante El golem Ya solo faltaba Alguien que la dirigiera El elegido Fue un director No demasiado conocido Contactó con Murnau Al que consideraba La persona ideal Después de haber rodado Satanás Una obra de 121 minutos Dividida en tres actos Uno ambientado En el Egipto faraónico Otro transcurre En la época de Víctor Hugo Y el último Se desarrolla en 1917 Durante la revolución rusa Lamentablemente De esa obra Solo se conserva Un fragmento De tres minutos Me diréis ¿Y cómo sabes entonces El argumento feo? Yo porque lo he leído En internet Pero los historiadores Del cine Lo saben Porque en su momento Las crónicas periodísticas Analizaron la película Y la describieron Y hicieron resúmenes Volvamos con el asunto Sin duda Por haber tocado temas Relacionados a las fuerzas Oscuras del más allá Se convertía en una persona Indicada El siguiente paso Era conseguir una historia Harían una adaptación De Drácula De Bram Stoker Novela que se había publicado En 1897 Lo que significa Que ni siquiera Habían pasado 25 años Desde que salió la luz Por lo que Los derechos de autor Estaban vigentes Bram Stoker Había fallecido En 1912 Eso hacía Que los derechos De la obra Estuviesen en manos De su mujer Florence Balconvy O Balconv No lo sé En ningún momento Grau pensó en adquirir Los derechos De hecho Imaginó una jugada Inteligente para evitarlos Solicitó a Henry Gallin El guionista Una adaptación cinematográfica De la novela Pero que cambiase Los nombres De las localizaciones Y de los personajes De esta manera El conde Drácula Se convertiría En el conde Orlok Y el matrimonio Pasará de apellidarse Harleck A Hatter Muy piratilla Este último cambio de nombre Y por supuesto Ya no estará localizada En Transilvania Sino en una ciudad imaginaria De Alemania Llamada Wisborn Por lo demás Existen muchos parecidos Entre Norferatu y Drácula El argumento es Casi calcado Aunque bueno También tiene sus matices En uno Jonathan Harker Es un abogado Que se traslada A la casa del noble Para cerrar unas ventas de tierras Y en la versión cinematográfica Directamente Es un agente inmobiliario En las dos El monstruo Ejerce una influencia Sobre la mente De los personajes Sobre todo en los femeninos Y es que el tipo Tiene una especie De magnetismo animal En ambas está Lo del viaje en barco El transformismo en animales Y lo de las ratas Como símbolo En fin Que descaradamente Están trasladando El libro Al cine Claro que como he dicho antes Con algunas particularidades Norferatu Si que se refleja En el espejo Y hay algo Que aún llama Mucho más la atención Uno es representado Como un noble Seductor Y elegante Mientras que en la versión alemana Es un ser feo De ¿Sabes que igual me gusta más Igual me gusta más El Norferatu Igual No sé Entre Norferatu Con de Drácula Me quedo con el Norferatu Es más bacán Deforme y desagradable El primero Ofrece una interpretación Romántica Es que Drácula Es como más elegante Yo lo veo como un huevo Así como elegante Sotificado Que apariencia No parece un vampiro Pero el Norferatu Tiene una pinta De De demonio Y que te puede Chupar la sangre El Drácula Siempre yo lo vi Más como Algo así como Que aparenta No No tener nada turbio Mientras que el segundo Lo presenta más descarnadamente No es un humano Es un animal Lo que por otro lado Permite mostrar un enfrentamiento Entre las fuerzas misteriosas Encarnadas Es decir En Osferatu Lo que voy es que hay un enfrentamiento Encarnada Lo que por otro lado Permite mostrar Un enfrentamiento Entre las fuerzas misteriosas Encarnadas Mírale las manos Es decir En Osferatu A lo que voy es que hay un enfrentamiento Entre el mito Y la superstición Frente a la luz Y la razón Y el conocimiento Que si os dais cuenta Es lo que destruye en el fondo Al mito Siento si alguien se molesta Porque haga spoiler De una peli que tiene 102 años Pero Nosferatu Termina cuando Un rayo de luz Impacta sobre el vampiro Haciendo que se desvanezca Y si vamos a la tradición ilustrada Pues ya sabéis La luz Es el conocimiento Y todo este rollo El bueno La oscuridad es la mala Y la luz es buena Y como el guón es malo Se muere por la luz Pero en cuenta de este detalle En la novela La luz del día Solo lo debilita Drácula podía moverse Sin temor A cualquier hora Y de hecho Lo hacía Murnau y Grau Deciden cambiar ese detalle Para darle un significado Más profundo Oculto Y que tiene que ver con eso Con el enfrentamiento Entre superstición y razón Pero centrémonos El tema es que En ningún momento Se notificó a Florence De que se estaba haciendo Una versión de la obra De su marido Ya sabéis Para Grau Eran dos cosas distintas Sí, claro Uno se llama Nosferatu Y el otro Drácula Y me puedo imaginar Que el tipo pensaría Que no tendría Por qué enterarse nunca La película se va a estrenar En Alemania Y la viuda vive en Londres Todo bien ¿Y lo del circuito internacional, colega? Bueno Y durante un tiempo Así fue Florence no supo nada De la película Hasta que un alma generosa Le envió una carta El tema aquí Es que alguien le escribió Un texto anónimo Donde explicaban Que en marzo de 1922 En Berlín Se había estrenado Una película Que se anunciaba Como una adaptación libre De la obra de Bram Stoker Drácula El sobre incluía El folleto del día del estreno Donde en efecto Ponía lo de que era una versión Además venían más detalles Como que se había estrenado En unos jardines Re elegantes Y que tuvo Un acompañamiento De orquesta Completo Es decir Alguien estaba dejándose Mucha plata En ese chiringuito Y ella no estaba recibiendo Ni una libra La mujer entró en furia Así que decidió Demandar a Prava La productora Por infracción De derechos de autor Tres años después Tres años después El juicio se resuelve El juez dictamina Una fuerte compensación Económica para la viuda Y que todas las copias De Norferatu Deberían de ser destruidas Así que ordena juntarlas Y quemarlas Y en efecto Eso sucede Desde 1925 Hasta 1947 Se la consideró Eliminada Y como es que no se perdió Definitivamente A la quema masiva Le sobrevivieron Unas 4 o 5 versiones Algunas muy incompletas Y todas ellas Con cortes Y como es que sobrevivieron Bueno pues fue gracias A que en varios países No llegó la sentencia Y por lo tanto No se destruyeron Las copias Además Grau Conservó algunos fragmentos A lo que hay que sumar Que por ejemplo Se sabía que había Algunas versiones Por ahí piratillas sueltas En Estados Unidos Se pudo ver en 1929 En Detroit Y en Chicago Además se conocía Que una versión Rondaba en Austria Ya que el 16 de marzo De 1930 Se estrenó en Viena Con escenas eliminadas Y bajo el título La obra duodécima Una noche de terror Os podéis imaginar Por qué no se presentó Con su título original Fijaros que La titularon diferente Para no levantar sospechas Ya que si las autoridades Se enteraban Y entraban en la sala Durante su proyección Realizarían una redada Y secuestrarían la película Para destruirla Y así la perderíamos Para siempre ¿Por qué? De hecho se cree Que todos los originales Fueron destruidos Y aún a día de hoy Se piensa que hay unos 15 o 20 minutos Que ni están Ni se cree Que vayan a aparecer A estas alturas Ya de la película Tuvieron que esperar A la muerte de Florence Para iniciar un proceso De búsqueda Y restauración del metra Se movió la dueña Vamos Se movió la La señora La dueña Del Trácula No Llame mañana Ya ok El día siguiente ¿Se murió? Si ya se murió Ya A buscar la película Triaca Los rollos que guardó Clau Poco a poco Fueron armando el puzzle Hasta que se dieron cuenta De un detalle Cuando estaban a punto De realizar la versión definitiva Revisaron varios archivos Y oh Por desgracia Todas las copias Que encontraron Tenían los subtítulos Modificados Por lo que Perdieron toda la esperanza De rescatarla Y de hacer algo parecido Al original ¿Y por qué sabían Que no eran los subtítulos Originales? Porque en todas las versiones Que encontraron Los nombres que aparecían No eran los de la película Sino los de la novela original Ups Vaya lío Esto sí que es una movida En la película La pareja protagonista Se llaman Ellen Y Thomas Hatter Mientras que en la obra original Son Mina Y Jonathan Harker Y por supuesto El conde Orlok Viene escrito como Conde Drácula Uy 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 De hecho Me puse a rebuscar Por internet Y al final Acabé encontrando esta versión Y por eso Habéis podido ver Estos subtítulos Tan extraños Que básicamente Son de una edición Que se lanzó En el año 1947 En el MoMA Que decide montar Una versión Con lo que les ha llegado Utilizando los nombres De la novela Seguro que la noche En la que se presentó La peli Se revolvió en su tumba La mujer de Bram Stoker Ella que tan celosamente Conservaba los derechos De la obra de su marido Y que creía Que había eliminado la cinta No solo había sobrevivido Sino que había resurgido Con los nombres Más piratas todavía Irónico Así que podría decir Que Nosferatu Volvió como Con ganas de venganza ¿No? Afortunadamente Para la viuda Años más tarde Descubrieron Una versión completa Entre comillas Esto de completa Porque es de 94 minutos Cuando los restauradores Fueron a por ella Había sido cedida Un tercero Vaya Así que La gente de la filmoteca De Berlín Oriental Les ofreció mirar Otra copia Que se consideraba Incompleta Y Dios Que suerte Porque resultó Que no Que estaba mejor Que el anterior Encontraron Lo que necesitaban Esos rollos Tenían los subtítulos Originales Es decir Se podía realizar Un montaje Mucho más fiel Y parecido A lo que se proyectó En 1922 Esto ocurre En 1973 Tuvieron que esperar Más de medio siglo Para poder volver A ver a Nosferatu De una manera Incompleta Pero Bastante aceptable De hecho Es la que tenemos A día de hoy La sanción económica Que impuso el juzgado Fue tan grande Que ni Prana Ni el propio Alvin Grau Fueron capaces De afrontar la deuda Para evitar ser procesados Por infracciones Prana Tuvo que declararse En bancarrota Y lo que es más triste Dejar abandonado El plan de producir Una trilogía Sobre lo fantástico Sueños del infierno El diablo del pantano Y la única que se estrenó Nosferatu Una pena que Todo ese enorme proyecto Se fuese a pique Porque alguien Estaba protegiendo Los derechos De una obra Que no había escrito Y es que pienso Que los derechos De autor No deberían de pasar De manos A lo sumo Deberían durar Hasta la muerte Del autor Así su fallecimiento Sería una manera De revitalizar su obra Ofreciéndolo a la cultura popular El mejor homenaje Que puede tener un artista Que su obra Se perpetúe en el tiempo Resulta lógico Y de hecho Si os habéis fijado Es lo que ocurrió En este caso En cuanto murió La viuda de Stoker Todo el mundo Se puso manos A la obra Para devolvernos La película Y ponerla a disposición Del gran público Y aquí viene el dato Florence Jamás vio a Nosferatu Nunca supo Si era buena O mala O si realmente Se parecía A la obra De su marido Y debía de desaparecer El dinero La cita Hizo todo lo posible Por eliminarla Gracias a los coleccionistas De películas Y a los restauradores Pudieron recuperarla Para el resto de la humanidad Pero tuvieron que esperar A su muerte Hoy Debió de ser mi juicio Por hacer exactamente Lo mismo que los restauradores De Nosferatu Recuperar el cine O en la jerga judicial No respetar los derechos De autor Pero ha sido aplazado Un año Al 15 de enero De 2025 Justo a los 100 años De que casi Nos hiciesen desaparecer Una obra de arte Por derechos de autor ¿Qué dijo el final? Lo escuche bien Justo a los 100 años Que los restauradores De Nosferatu Recuperar el cine O en la jerga judicial No respetar los derechos De autor Pero ha sido aplazado Un año Al 15 de enero De 2025 Justo a los 100 años De que casi Nos hiciesen desaparecer Nosferatu Va a ser líder De derechos de autor Esperemos que la historia No se repita Me gustaría agradecer A David Cortés A Gabriel A Rafael Podríamos hacer Una película de Nosferatu Y bueno Y a Arch Tora Ah bueno Es que a mí me gusta Arto de Nosferatu La primera película Yo la vi Porque tuve que hacer Una tarea universitaria Tuve que hablar Sobre el terror De los años 40 ¿Cachai? Así que de los 40 El terror de los 20 A los 40 Y tuve que ver Nosferatu Y me acuerdo Que en la universidad Donde yo estuve Hay una biblioteca De puros DVD Así bueno ¿Tú vas? Hola Bueno ¿Tienes esta película? Sí Entonces yo iba Me llevé El Nosferatu El Drácula De los años 30 Y me llevé otra Que no me acuerdo Ahora misma Que era una película Gringa De otro va vampiro Y tuve que hacer Un ensayo escrito Cómo ha cambiado El terror En 20 años Y a mí me gustó Caleta Nosferatu Porque era como Porque Claro Es una película Súper vieja Así Súper vieja Y no da miedo A la weá Bueno A mí igual Me da como cosita Pero si tú la veías Así Ay hermano Yo vi It Y no me dio miedo It Y tampoco Vi Sound Y no me dio miedo Eso Bueno Aquí no te va a dar Tanto miedo Pero lo bacán Que tiene la película Es que cuando aparece El Nosferatu Me gusta que juegan Mucho con las sombras Con las sombras Y con los movimientos De cámara Y esa weá En una película De hace 100 años Lo hace bastante profunda Como que te mete Dentro de esa weá Era buena Era súper buena Y después Bueno Cuando vi Por primera vez El Nosferatu Yo dije Oye ese weá Es el del Bob Esponja El de Bob Esponja El que apaga las luces ¿Quién jugaba con las luces? Este ahí está Yo lo reconocí por eso Era el del meme De Bob Esponja Nosferatu Nosferatu Con la cara Y ahí conocí a este loco Entonces Yo la recomiendo Harto Veanla Eso sí Veanla en la noche Con la luz se apaga Sin nada Te ponen los auriculares Y estoy en tu pieza Ponte los auriculares Sin nada de luces Y te lo juro La película te va a cagar De miedo En algunas escenas Siempre la escena De la escalera Sin luces Sin nada Sí Igual Por lo menos A mí me Me generó Harto miedo Así que eso Ojalá Que se estrene pronto La película Del Nosferatu Se supone que se estrene En diciembre La nueva De 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 esta Y creo que va a actuar El Vario actor famoso Eso Terminamos hasta acá Este script Del Nosferatu Ah Mi mano 1 Para Impostar 80 2 Un 2 2 2